Recuerde que este 3 de junio tenemos una cita en Santa Lucía del Camino, la brigada MBM por tu salud llegará a este ayuntamiento para que toda la gente se llegue a las canchas que están junto al DIF municipal y se tome la muestra de glucosa, también presión arterial y sobre todo la salud bucal que es importantísima y agradezco que se encuentre en este momento Michel Peralta, organizador de esta brigada MBM por tu salud y también a César Zarate Ortiz, director de la facultad de odontología. de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Bienvenidos, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Pues es un evento muy importante, Michel, ya tuvimos la oportunidad de realizar algunos previos con resultados muy, muy positivos ahora en Santa Lucía del Camino. Cuéntanos cómo va a estar. Así es, Oscar, ya lo hicimos en Sachila, ahora nos toca en Santa Lucía del Camino. De alguna manera es MBM enfocándose en la salud, en el beneficio de toda esa gente que lo requiere. Ahora con el presidente de Santa Lucía del Camino, el señor Raúl Cruz, su esposa, la presidenta del DIF, la señora Leti Cruz, vamos a llevar este beneficio ahora a Santa Lucía del Camino. Vamos a abordar con los mismos beneficios dentales, vamos a tener a los que van de la URCE, a los alumnos de la facultad de medicina de la URCE, que van a llegar a la secundaria. Pero ahora se suman más médicos, creo que vieron todos los médicos de que el beneficio o el objetivo de la brigada con el MBM es en ayudar a la gente. Vamos a tener al fibólogo, también al doctor Fernando Vega, se suma a un internista, de alguna manera, de acuerdo a los que vean los alumnos de la URCE, el internista le va a dar seguimiento a este tipo de lesiones, van a haber pláticas de nutrición. Va a haber el psicólogo, va a haber el proctólogo, van a hablar de cáncer de colon y recto y de alguna manera, también la médica 2002 se suma para que sea mayor la atención que vamos a llevarle a esta comunidad. Wow, es muy interesante. Director, se suma también la facultad de odontología, ¿cómo le van a hacer, qué van a hacer, qué le van a ofrecer a la gente? Por supuesto, nosotros estamos muy contentos de que en este esfuerzo que organiza MBM por llevar la salud a las distintas comunidades de nuestro estado que tanto lo necesitan, pues la Universidad Autónoma de Viento Juárez de Oaxaca, a través de la facultad de odontología, nos sumamos también a este proyecto, vamos a dar atención dental este sábado en el municipio de Santa Lucía, vamos a llevar todos los equipos y vamos a tener un paquete de servicios muy completo, vamos a llevar operatoria dental que es básicamente para, como comúnmente se llama, tapar las muelas, vamos a llevar resinas, vamos a llevar amalgamas, vamos a tener también extracciones dentales y, por supuesto, toda la rama de odontología preventiva que inicia con la profilaxis, que es el detartraje, el cepillado profesional y además la aplicación de barnés de flor, que es una protección bastante importante, sobre todo para la niñez. En este sentido, director, la gente a veces cree que es doloroso, que va a ser una tortura prácticamente, pero ya hay prácticamente médicos, ya los jóvenes que ya están prácticamente por egresar, ya se la saben y además la gente, hay gente que no, prácticamente tampoco nunca ha acudido a dolor de odontólogo, es la oportunidad exacta. Así es, precisamente, ahorita nosotros vamos a hacer un despliegue de 22 pasantes que tenemos en el programa de vinculación universitaria, que son pasantes de servicio social, que ya tienen todos los conocimientos y elementos y habilidades necesarias para poder atender a las personas, pero además, muy profesionales, todos los tratamientos son con bajo anestesia, bajo técnicas importantes con moderación del dolor, entonces, creo que la invitación es para que todas las personas puedan aprovechar el servicio, un servicio de calidad, les quiero mencionar que vamos a llevar equipos portátiles, perdón, el equipo dental portátil, el sillón y demás elementos para brindar una atención de calidad a nuestra gente. Bien, doctor, bueno, Michel, también es importante decirle a la gente que, además de acudir, que no se preocupe por si hay o no hay capacidad, habrá toda la capacidad. Así es, el objetivo es atender a toda la gente que llegue, como lo comentaba aquí el director de la facultad, el despliegue de alumnos, de pasantes que van a estar de la facultad de odontología, va a ser el necesario para poder atender a toda la población que llegue, se va a llevar un control aquí en conjunto con MBM, los médicos que vamos a estar ahí, del Valle Clínica Dentaria y el equipo, vamos a estar de alguna manera organizando bien cómo se va a dar ese seguimiento a los pacientes y que a toda la gente que llegue se le brinde la atención adecuada. Bien, también, doctor, director, también es importante decirle a la gente eso que menciona Michel, el seguimiento, porque dicen, bueno, ya acudí, me encontraron algún detalle que en ese momento no se puede resolver, pero sí con el seguimiento se puede hacer, ¿no? Así es, precisamente, a todas las personas se les va a hacer un diagnóstico y en base a ese diagnóstico se le van a determinar necesidades de atención, así le llamamos, es decir, de tal manera que los pacientes se le haga una evaluación completa de su salud bucal y también se le pueda proponer un tratamiento integral en la Facultad de Odontología. Muy bien, Michel, la invitación para la gente nuevamente. Pues que estén con nosotros este 3 de junio, vamos a iniciar a las 9 de la mañana, horario corrido hasta las 6 de la tarde, para que todo aquel que llegue, ya sea de Santa Lucía o de alguna colonia cercana que quiera asistir, se le va a estar brindando este servicio con todo el grupo de médicos que vamos a estar ahí, incluyendo a todo el equipo de MBM. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Michel, doctor, por esta visita. Y ahí nos vemos, efectivamente, toda la gran familia de MBM Televisión. Estaremos participando en esta jornada, en esta brigada MBM por tu salud. Es muy, muy importante que acuda con toda la familia porque nadie está exento de tener algún padecimiento y prevenirlo es la diferencia en muchos casos para situaciones mucho más graves. Bueno, donde las cosas...